Bienvenidos todos. De hecho, ya los que estáis aquí podemos aprovechar para daros un anuncio que hemos estado trabajando y hemos creado una web que se llama docentesgamificando.com en la que hablamos un poco de la idea que es el generar un banco de recursos y opciones para trabajar y tenemos una sección con recursos para la gestión del aula, que es lo que estamos explicando hoy. Tenemos, bueno, estamos en el proceso de diseñar recursos que se puedan imprimir y usar y si cualquier persona quiere compartirlos, puede subirlos aquí y se comparten. Tenemos aplicaciones para crear, como algunas que se han hablado, como el Quisis que hablamos el otro día o cosas así y aplicaciones que simplemente ya son juegos hechos o capaz una colección de juegos hechos con estas aplicaciones que son para crear. También tenemos una sección para aprender con bibliografía, filmografía, webs, webinars y tutoriales y finalmente webs de otras personas que vemos que comparten cosas interesantes y que tal vez no pueden ser interesantes a vosotros. Si os interesa, luego dejaremos también el enlace por ahí. Y ahora ya comencemos con la presentación. Hoy hablaremos sobre aplicaciones para la gestión del aula, ¿vale? Y en este caso se une como ponente también Francisco Martínez. Entonces, nos centraremos en ClassDojo y en ClassCraft. Y como comenté en la otra reunión, estos seremos las tres personas que nos encargamos hoy de la reunión y me gusta iniciar con una cita. En este caso he puesto, una cosa es predicar y otra dar trigo, del refranero español. Y lo pongo para reflejar que eso, que muchas veces vemos que alguien nos cuenta algo, nos dice que un sistema es bueno, pero no lo aplica cuando lo usa, ¿no? Eso nos ocurría mucho, al menos en la universidad, que nos explicaban cómo hacer las cosas, pero no daban el ejemplo. Como queremos hacerlo nosotros, queremos promover una pequeña dinámica para potenciar vuestra tensión. Entonces, os pediremos que cojáis un cacho de papel o cualquier cosa que tengáis cerca de vosotros que pueda ser contable y arranquéis trocitos pequeños de papel. La idea es tener entre unos 10 trocitos. Podéis hacerlos de papel, podéis coger monedas, podéis coger cualquier cosa que tengáis a mano. Entonces, una vez tengáis estos 10 papeles, los dejáis en un punto que esté al alcance de vuestra mano y vamos a marcar tres palabras que serán tres palabras importantes y que cada vez que las escuchéis podéis daros por aludidos y coger uno de esos papelitos. Si estáis atentos, en el momento en el que se dice la palabra podéis coger un papelito. De vosotros, cada uno se autogestiona y se controla. Y para ello vamos a utilizar palabras que vayan a ser, pero que capaz que no digamos tanto. Si hicimos alumno va a salir con mucha frecuencia. Pero vamos a decir fantasía, capaz. Fantasía. ¿Alguna más? ¿Monstruo, por ejemplo? ¿Monstruo, está bien? Y por último, ¿alguien quiere recomendar una palabra para que sea la tercera palabra? Que la ponga por el chat o que la diga. ¿Papel nos dice Martín? ¿Papel? A ver, tengo aquí a gente que quiere entrar. Leticia parece una persona real. Una tal Leticia Laura. Fonchu parece una persona real. Rose también. Rose parece una persona real. Y Declar, que era el chico que estaba antes. Vamos a no ponerlo. Grace. Elliot. No tiene pinta de... ¿Fonchu? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. A tu de los dos. Y Grace. ¿El TAPS este? ¿El TAPS 2? Vale. Listo. Vale. Pues vamos entonces. Si ya todo el mundo tiene que estar preparado... Recuerda, si quieres, para los nuevos que han entrado, Iñaki, lo de los papelitos. Vale. Hemos recortado unos 10 papelitos, que al final sirve cualquier cosa. 10 monedas, 10 rotuladores, 10 lápices, 10 lo que sea. Y cada vez que alguno de los ponentes diga una de estas tres palabras, que sean monstruo, fantasía o papel, debéis coger un papelito en el momento. No si me he acordado más tarde de que lo he dicho. Y así vamos comprobando esa tensión que tenéis. Os ayudará a estar más activos, más atentamente activos durante la charla. Y dicha esta, vamos con otra que va, una cita que sí va, pero ya va relacionada con lo que estaremos trabajando hoy, que es, el secreto de un buen equipo está en el orden. Que todos sepan lo que hay que hacer. Y para eso, veremos hoy cómo poder gestionar el aula, para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer y con qué aplicaciones poder hacerlo. Y empezamos con ClassDojo, que se la presentaba por Sara y por Francisco. Bueno, pues empezamos con ClassDojo, que es una aplicación, como bien decía Iñaki, para la gestión del aula. Pasamos con la primera diapositiva, si quieres. Y mirad, cuando entramos en ClassDojo, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase. Hemos empezado con conectar con los padres, tendremos que conectar con los padres, crear la clase con los alumnos y para ello tenemos que utilizar un correo electrónico. Entonces, una vez que estamos dentro, nos hemos registrado con nuestro correo electrónico y una contraseña. Creamos una clase y empezamos a poner todos los nombres de nuestros alumnos. Si queremos que sea de una manera más privada y anónima, pueden ser los números de la lista de clase, pueden estar ordenados con 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el número de alumnos que tengamos en el aula. Después conectaremos con los padres y para ello, como veis en esta diapositiva, tenemos dos opciones para invitarles. Por un lado, descargar las invitaciones y entregarlas en mano por email. Esto es lo que nos hace generar un PDF que nos lo envía directamente a nuestro correo electrónico. Tú ya ahí, si quieres, directamente se lo envías a un email individual a cada uno de los padres o lo imprimes en clases, lo das a los peques y que ellos lo puedan entregar en casa. La segunda opción sería invitar por correo electrónico o número de teléfono. Directamente tenemos ahí, una vez creada la lista de alumnos, estos son ejemplos de una clase demo, de demostración. Por ejemplo, aparece la mamá de la primera alumna, pondríamos el correo electrónico o su número de teléfono y ya la aplicación le manda directamente una invitación para nuestra clase. Si continuamos con la segunda, vamos para la siguiente. Eso es. ¿Qué más podemos hacer? Añadir a los coprofesores. Yo puedo ser el tutor y la persona que ha creado mi clase en Classroom, pero además quiero que el resto de compañeros del centro que imparten clases a mis alumnos, quiero que colaboren conmigo. ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, tenemos un apartado en el que pone añadir a profesores. Entonces, estos serían llamados coprofesores. Todos los que participen y estén invitados en la clase podrán tanto comentar como dar puntos positivos, negativos, escribir en el tablón de la clase o también mandarse mensajes con los padres. Entonces, tenemos la opción de crear una lista de profesores del mismo centro dentro de ClassDojo o añadimos el email del coprofesor y le invitamos a nuestra clase. Simplemente, como veis en la barrita que aparece en la imagen, introducimos el email e invitar. Vale, ya tenemos a los coprofesores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos distintas herramientas que podemos utilizar en ClassDojo. Al comenzar la clase, una de las más útiles es pasar asistencia, pasamos lista. Entonces, nos aparece el listado de nuestros alumnos y podemos marcar con un solo clic la falta de un alumno. Nos aparecerá el símbolo en rojo. Cuando le damos dos clics, marcamos el retraso de un alumno y nos aparece, como veis, en el segundo monstruito en Denzel, el símbolo en amarillo. Con tres clics sobre ese monstruo, en el caso de Jennifer, por ejemplo, lo veis en amarillo y verde, sería una retirada temprana del alumno. En el caso de que queramos, por ejemplo, reseñar que un niño se ha ido antes porque se ha ido al médico o ha faltado en la última sesión. Y con cuatro clics de nuevo volveríamos a ponerlos todos en verde. Es importante, os remarco debajo, recuerda siempre guardar los movimientos de asistencia de los alumnos. Aparece un botón en la aplicación de abajo en la que pone guardar cambios y ya guardaríamos los registros de ese día. Bueno, pues ya hemos pasado lista de asistencia. Tenemos a los avatares. ¿Cómo podríamos editar estos monstruitos? Que además ahora Francisco nos contará un poquito más. Los alumnos y alumnas pueden editar su avatar y seleccionar el monstruo que más quieran. La aplicación nos da de por sí unos cuantos monstruitos que los niños pueden seleccionar, pueden cambiarles el formato, podrán cambiarles el color, los ojos, la boca, el pelo y seleccionar el avatar que ellos más prefieran. Pero hay ideas mucho más chulas como la que nos va a contar ahora, por ejemplo, Francisco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi experiencia, esta que veis aquí, Asgard, hogar de los dioses, en la próxima diapositiva ya veréis los links y tal. Los muñecos son estos que ven en la pantalla. Los niños están inversos en una aventura en la cual tienen que recetar a una princesa y tienen que pasar por cinco espacios. Y en cada espacio hay un enemigo. Este enemigo se vence con un arma y con una carta. Entonces, cuando consiguen la moneda aquí o el positivo, es el croner, y con el croner, van consiguiendo croner, cuando llegan a la X croners, pues pasan al siguiente nivel, que serían ser soldados, y consiguen una carta. ¿Sí me pasa la diapositiva? Sí, claro. Vale. ¿Qué les damos a los alumnos? Este juego, esta gamificación, contiene realidad aumentada. Es decir, que todos los personajes, las cartas y los espacios, como veis aquí a la izquierda abajo, se ven en 3D. Entonces, el alumno recibe un álbum en blanco, como veis a la derecha, y conforme va consiguiendo puntos, va consiguiendo tres cosas. Ha conquistado el espacio, ha conseguido el arma y ha conseguido la carta. Vale, tenéis aquí la Wix, de donde está todo, y al final de todo, ahí uno pone más cómo se ha hecho, y están todos los materiales compartidos. Si me pasas la diapositiva, Iñaki. Vale, esta es otra experiencia, con los muñecos así también tuneados. La idea original, la parte de los muñecos con sus cinturones, no es una idea mía, sino que en uno de los forros la compartió Bernardo Jareño, donde pongo también su web, por si alguien quiere ir. Y estos monstruos, pues, ¿yo qué hice? Él cogió el monstruo blanco, por ejemplo, y al monstruo blanco le puso todos los cinturones. El monstruo amarillo, todos los cinturones. Yo lo he simplificado y me quedé con solamente el monstruo blanco, con el cinturón blanco. Pero la gracia de esta es, esto que veis aquí a la izquierda, son gomas que venden en los chinos, y que normalmente, habitualmente, las mujeres os lo ponéis en el pelo para coger la coleta y tal. Pues ese es el cinturón. Sería la manera material de que los alumnos reflejan el estado en que están. Y luego, en el class 2, yo, evidentemente, si me pasa la diapositiva, les pongo el monstruito conforme van sumando puntos, van subiendo de nivel, son un cinturón diferente y tal. Nosotros lo que hicimos en el centro fue una ex alumna nuestra, que es Karateka, vino, nos hizo una demo y a partir de aquí iniciamos la gamificación y a cada uno se les dio un cinturón blanco. Y como veis abajo del todo, pues serían los monstruos de la gamificación anterior tuneados también. Si queréis más experiencias, pues en Gamifica tu aula, que tenéis aquí, hay muchas experiencias de todo tipo de profesores que están compartidas con Class 2, yo, y otros sistemas de gamificación. Bueno, es muy interesante la experiencia que has comentado. La verdad que es una manera de utilizarlo con materiales tangibles para que los niños no solo tengan un monstruito de forma digital, sino que además con estas bandas de colores puedan identificarse y subir de niveles. ¿Cómo suben de niveles? Editando comportamientos. Y aquí tenemos la siguiente diapositiva, editar comportamientos. Podemos hacer tres cosas. Nos da la opción de poner mensajes en positivo, mensajes en negativo o ambos. Yo siempre en mis clases suelo seleccionarlos son los positivos. Pues lo que busco es un poco alentar y motivar al comportamiento positivo. Pero si queremos, también podemos remarcar que falta trabajo y restar puntos a los alumnos por varios motivos. Podemos asignar, por otro lado, los puntos positivos por buen comportamiento o por tareas o por lo que nosotros queramos reforzar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos editar las habilidades con este botón que aparece aquí debajo. Como veis en la parte inferior a la izquierda, podemos modificar estas habilidades según lo que nosotros queramos premiar. Sería pinchar en él, podríamos seleccionar el icono que queremos utilizar. Nos aparece una serie de imágenes que podríamos cambiar y después escribimos el texto. Yo, por ejemplo, doy puntos si se han aprendido la tabla de multiplicar, si han leído los libros que tenían que leer o cualquier otra razón que queráis premiar. Además, como veis a la derecha en la cuadradito rosa, podemos mandar un mensaje conjunto de clase sobre el comportamiento. En esta casilla podríamos escribir algo que vaya directamente a toda la clase. Todos los niños, en este caso todos los padres que son los dueños de la aplicación, recibirían este recuerdo positivo. Vamos con la siguiente. Historia de la clase. Una de las cosas que más me gusta de esta aplicación es que yo puedo utilizarla como una ventana abierta al aula. Es decir, podemos utilizar la historia de la clase para compartir tareas, misiones, actividades y todos los coprofesores podrán hacerlo. También podemos publicar los trabajos de los alumnos, comentarios generales para los padres, etc. Aquí tenéis un par de pantallazos de tareas que, por ejemplo, he mandado durante la cuarentena. Entonces, no solo es mandar una tarea, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, quería crear un gancho para que los niños estuvieran atentos y pudiéramos hacer una reunión online que hicimos con todos los alumnos de la clase. Entonces, les iba mandando pequeños cildorazos de prestar atención, nos iría dando pistas. Entonces, es una manera de mantenerles también vivos y pendientes. Si pasamos la diapositiva, además de la historia de la clase, encontramos, como decíamos antes, el sistema de puntos, que aquí veis cómo aparecería cada uno de los niños con los puntos que van teniendo. De esta forma, después, podríamos organizarlos y saber cuántos puntos tiene cada niño. Los podríamos organizar por nombre, por el número de puntos que tienen, alfabéticamente. Eso nos da la aplicación la posibilidad de seleccionar. En la siguiente diapositiva, tenemos otra opción que también es muy útil, que es el Toolkit. Nos aparecen distintas opciones que podemos utilizar. El temporizador es una cuenta atrás que podemos utilizar para realizar tareas, como un cronómetro. Yo puedo programarlo para tener, por ejemplo, 10 minutos en los que quiero que lean un texto y realicen una serie de actividades. Bueno, pues colocamos el temporizador, lo proyectamos en la pantalla y a partir de ahí, los niños tienen más confianza para saber cuánto tiempo tienen para realizar la tarea. En el número 2, aparece el botón de al azar. Como yo tengo el listado de todos los niños que aparecen en mi clase, lo que hacemos es seleccionar a un alumno o alumna al azar. De esta forma, nos evitamos el hecho de decir, bueno, ¿a quién le toca? Quiero yo. Bueno, pues le damos al botón al azar y la aplicación automáticamente selecciona un alumno. En el tercero es el agrupador, agrupador de alumnos. Nos crea grupos también al azar para las actividades. Una vez que pinchamos en este botón, podemos seleccionar cuántos niños quiero que haya en cada grupo. Bueno, pues le damos a 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que queramos. Y es la propia aplicación la que nos forma los grupos. En la cuarta tenemos el medidor de ruido. Es importante tenerlo conectado al micrófono del ordenador para que nos mida los decibelios y poder establecer así el ruido del aula. Debajo tenemos las instrucciones, color verde, el símbolo color verde. Aquí es donde nosotros podemos escribir si queremos unas instrucciones para una determinada actividad. Si yo quiero darles unas reglas de uso de un juego o unas instrucciones, es editable. Yo lo puedo seleccionar. La de color azul sería preguntas en parejas. En este punto lo que podemos hacer es escribir preguntas para que los alumnos puedan debatir y comentar en parejas. Imaginaos, por ejemplo, que leemos un texto y después voy escribiendo yo unas preguntas como profesor. Las lanzo, las publico, les pongo el temporizador y les digo, ahora tenemos 5 minutos para comentar en parejas lo que tenemos aquí proyectado con este botón de la aplicación. Después en amarillo nos aparece un sol que nos diría la fecha, el día y los datos informativos. Y por último, en el botón de la música nos dan dos opciones de canal. Uno en el que tenemos música relajante y en el otro para música más activa. Y después de pasar con el toolkit, pasamos a la diapositiva. Algo importante a destacar también en el apartado del creador de grupos es que te permite seleccionar que dos alumnos no estén juntos. Entonces, si hay dos alumnos que siempre por estar juntos generarán un conflicto en el aula, de manera... Mira... Un momento, ¿qué ha pasado? ¿Se ve en negro por alguna razón? Sí. Ahí es un fallo en mi ordenador. Bueno, te permite... Dejad un momento que quito la compartición de pantalla, vuelvo a compartir. Bueno, te permite eso, evitar que dos alumnos estén juntos para que no generen conflicto o no hagan molestia. Cosa que es perfecta, ¿no? Cuando queremos evitar que varios alumnos estén juntos, nos da la posibilidad de hacerlo. Y como queda, como que es al azar, no pasa nada. Y al final esos monstruitos tampoco molestan. Eso es. Otra de las cosas muy interesantes son los mensajes. Entonces, bueno, como decimos, podemos utilizarlo con el toolkit, podemos dar puntos a los niños... Pero es que también es un mundo abierto a la comunicación con los padres. Es decir, puedo mandar mensajes para comunicarnos con ellos. Los mensajes, además, nos da la opción de traducirlos a más de 35 idiomas. No los tengo que traducir yo. Yo simplemente escribo un mensaje y los padres, cuando les llega, les aparece en una letrita azul debajo traducir. Ellos pinchan ahí. Si, por ejemplo, tenemos un papa búlgaro, una mamá italiana, cualquier nacionalidad, nos aparece esa opción de poder traducir los mensajes al idioma deseado. Entre una variedad de casi 35. Además, una opción muy interesante es el no molestar. Nos deja la opción de cuándo quiero yo que me lleguen estos mensajes. Bueno, quizá quiero que me lleguen de 9 a 2 en mi horario escolar. O de lunes a viernes, no me importa el horario. O toda la semana, puedo evitar que me lleguen mensajes también en fin de semana. Entonces, nos da la opción de seleccionar y temporalizar esta entrada de mensajes. Cosa que es también muy interesante. Informes de la clase. Claro, ya tenemos los puntos. Vamos puntuando a nuestros niños. Ya sé lo que quiero puntuar, qué quiero premiar, qué quiero no premiar. Entonces, al final de mes, final de semana o incluso diariamente puedo hacer una estadística. Entonces, descubrimos la evolución de nuestros alumnos mediante un porcentaje. Nos da un rosco. Un rosco como el que vemos aquí. Ellos le llaman donut. Aparece aquí escrito en azul. Tenemos el donut, en este caso de comportamiento. Nos aparecen los positivos que ha ido recibiendo. Los negativos o necesita trabajar que también ha ido recibiendo. Y además, nos permite descargar en formato Excel o imprimir el documento en nuestro ordenador. Luego, además, seleccionamos el alumno deseado y la fecha que queremos temporalizar. Si yo quiero que sea de un mes, marco un mes, en este caso está para una semana. Que también nos deja descargarnos un informe de la clase en cuanto a la asistencia. Si tenemos problemas de absentismo, por ejemplo, con algunos alumnos, pincharíamos en asistencia y nos saca la estadística y porcentaje de asistencia de nuestros alumnos. Una vez acabamos con los informes de clase, pasamos a la siguiente. Y el porfolio. Esto es reciente, el porfolio del alumno. Es ese tablón en el que el niño puede ir colgando todas las tareas, todos los trabajos que va realizando. Pueden verlo los demás compañeros. Podemos publicarlo si queremos también en el tablón de aula, en la historia de la clase. Ese es el botón que nos aparece. Entonces, ahí podríamos también evaluar las tareas de los niños. Yo creo que sí se ve bien, ¿no? Sí. Y llegamos a los certificados y premios. Bueno, establecemos una tabla de correspondencia. Ya sabemos qué queremos premiar, qué queremos no premiar. Tenemos a los niños, tenemos conectados a los padres, tenemos a los coprofesores, tenemos nuestro ranking. Y ahora, una vez establecida esa correspondencia, puedo determinar qué puntos tienen que llegar a conseguir para conseguir algo. Mirad aquí estos puntos que aparecen en la izquierda. Tenemos, por ejemplo, si consiguen 15 puntos, un lote de pegatinas. Si consiguen 20, esto es modificable. Cada uno elige lo que quiera. Puede ser material, puede no serlo, puede ser sentarte con un compi, puede ser elegir una canción. Aquí es simplemente una imagen que he seleccionado en la que aparecen unos cuantos puntos y su correspondencia con sus recompensas. Como veis, 100 puntos, ayudante del profe, 125 es el profesor, 150, regalo sorpresa, 60, cambio de sitio. Luego, además, nos aparece lo de los cinturones. Esto que nos comentaba antes también Francisco, por ejemplo, veis a la derecha, cinturón morado. Cuando consiguen estar entre 71 y 80 puntos, por ejemplo, cambian de nivel. Entonces, ya somos cinturón morado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mirad la idea tan buena que ha dado Francisco con las gomillas o con cualquier otro símbolo que podamos marcar para que sepan que han subido de nivel. Sería determinar qué niveles tenemos. Podemos decir que tengo cuatro, cinco, seis niveles marcados por colores y que los niños, a medida que consiguen puntos, vayan consiguiendo esas recompensas y subir de nivel. Finalmente, podemos otorgar diplomas o certificados de constitución de un nivel o de un cinturón o por buen comportamiento o como veamos, como creamos conveniente. Recordábamos en la conversación anterior de gamificación, no abusar de los certificados, pues a veces se convierte en algo demasiado utilizado. No premiamos todo. Bueno, pues quizá tengamos que focalizar en qué queremos recompensar y no estar todo el día dando certificados o puntos y solamente premiar lo que creamos conveniente. Vale. Acabando con los certificados y premios, pasamos de diapositiva. Quería comentar aquí lo de los materiales descargables. Pues existen un montón de recursos en internet descargables gratuitos. Os he puesto la página de TPT, que es Teachers Pay Teachers. Si no la conocéis, os la recomiendo. Es una web en la que profesores de todo el mundo comparten sus recursos. Hay recursos de pago y también hay recursos gratuitos. Simplemente seleccionaríamos qué curso queremos, qué área y después nos aparece el precio a seleccionar y free. Pulsaríamos free para poder descargarnos los materiales gratuitos. Yo ahí he encontrado, bueno, muchos, muchos para utilizar relativos a ClassDojo. Desde carteles con las normas de clase hasta estas de la derecha, por ejemplo, son tarjetas de crédito que tendrían los alumnos en las que irían marcando los puntos que han ido consiguiendo. Echad un vistacillo a la página porque aparecen un montón. Y finalmente, bueno, pues decir que ClassDojo al final es una comunidad educativa. Lo que busca principalmente es enlazar las familias, los profesores y los alumnos. Es una comunidad educativa en la que queremos la comunicación siempre bidireccional, poder estar en contacto con ellos. Después tenéis aquí un vídeo. Iñaki, no sé si quieres comentar el vídeo, el enlace que has puesto. Iñaki se nos ha desmayado. Sí. Perdón, había quitado el audio en el micrófono. Todas estas aplicaciones nos ofrecen unos recursos, muchas veces en inglés, pero también hay veces que están subtitulados o doblados al español, para poder nosotros presentar a nuestros alumnos el material o presentárselo a los padres. Entonces, en este caso es un pequeño vídeo en el que creo que no podréis ir a escuchar el audio. Ahí, pero... a ver. No, 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 no. Se oye bajito, pero se oye, sí. Sí, sí se oye. Y bueno, al final, básicamente es eso, para que veáis que tenéis estos recursos a vuestra disposición para todo este tipo de presentaciones y para que os dan como una especie de ayuda extra. Sí, comentaros por último que tenéis un tutorial para descargar, si queréis, y para verlo, sobre el uso de ClassDojo específicamente, ¿vale? Si queréis os lo ponemos en el enlace por aquí por el chat. Y bueno, ha acabado con los monstruos, y no sé cómo andaréis de papeles, si queréis comentar la cantidad que tenéis para ver cómo vais. Iniciamos ahora con ClassCraft. ClassCraft básicamente es una aplicación que nos genera una ambientación, una narrativa de un mundo de fantasía, ¿vale? Y dentro de este mundo lo que buscan es que nuestros... Un momento, porque me parece que alguien se ha conectado, pero no, no voy a dejarlo entrar. Vale, nos marca eso. Un mundo que ya está creado, Grace, no sé quién es Grace, pero... No lo metas. No, ya está, ya está dentro. Lleva un rato dentro. Bueno. Pero eso nos muestra un mundo de fantasía en el que nosotros ya podemos introducir a nuestros alumnos, y en el que ya hay muchas cosas que están creadas, y solo nos permite, o sea, nos ayuda a reducir toda esa parte, perdón. Que con tanto control de gente, no estoy concentrado en lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que con nuestros alumnos teniendo dispositivos, o sin que lo tengan, y nosotros gestionándolo dentro de la pizarra, transformar nuestra clase en una aventura. En esta aventura, nuestros alumnos pueden ser estudiantes, perdón, pueden ser guerreros, pueden ser curanderos, o pueden ser magos. Y la idea que busca este juego es que trabajen de una manera cooperativa, que trabajen en grupos, y que en cada grupo haya como mínimo una persona que ocupe cada uno de estos roles. Si son de tres está bien, pero si son de cuatro o cinco, algún rol puede repetirse y no pasaría nada. Estas tres clases, que buscan imitar a estos juegos de rol de fantasía y este tipo de cosas, tienen cada una unas características especiales. Los guerreros tendrían mayor vida, porque aguantan más los golpes, pero tienen menor energía para hacer habilidades. Los magos tienen menor vida, pero mayor energía para hacer habilidades. Y los curanderos tienen un punto más o menos intermedio entre ambos. Y así como tienen diferentes características, también suelen cumplir un rol diferente. El rol del guerrero es proteger, el rol del mago o la maga que tengas es dar apoyo al resto de sus compañeros, y el rol del curandero o de la curandera es curar al resto de su grupo para que se mantengan y puedan seguir luchando por conseguir el aprendizaje. De hecho, el juego, y creo que era uno de los pequeños tutoriales que daban al inicio cuando comenzaron, nos daba unas propuestas de qué es lo que recomiendan para cómo asignar a estos jugadores, a estos personajes. Luego al final tú puedes escoger lo que quieras hacer. Pero, por ejemplo, al guerrero se le acostumbra aquel alumnado al que nosotros llamamos la atención con mucha frecuencia, de tal manera que podrán resistir estas llamadas de atención, pero las seguirán notando. Tenemos los magos, que sería un alumnado que puede tener más problemas para congeniar, y como es un rol que es necesario, aunque él no tenga la iniciativa en hacer esos contactos, serán otros alumnos los que vayan a buscarle, y de esta manera generamos esa cohesión en el grupo. Y, por último, tendríamos los curanderos, que como suele ser un rol bastante neutro, se le puede dar a aquellos alumnos que tiendan a tener un buen resultado en clases. A veces el típico alumno que tiene un buen resultado en clases se le conoce como el empollón en vez de valorar que es una persona que tiene esos conocimientos. Entonces, de esta manera, es una persona que siempre te va a estar ayudando y cambia un poco la visión que se tiene de esa persona. El juego, si os acordáis, ayer en la última reunión hablábamos de sistemas de puntos, juega con cuatro tipos de puntos. Tiene, por un lado, el HP, que son health points, unos puntos de vida, y son los que retiraremos cuando haya un mal comportamiento, o que retiraremos por eventos que puedan ocurrir durante la clase. Como que estemos en una historia y nos atracan o lo que sea, pues eso generaría una pérdida de puntos de vida. Y podemos marcar que diariamente se recuperen. Por otro lado, tendríamos los AP, ability points, o puntos de habilidad, que son usados por los alumnos para activar poderes. Estos poderes son aquellos beneficios, aquellos recompensas extras a las cuales el alumno puede acceder. Y también podemos marcar que se recuperen diariamente, y si no, será el mago el encargado de recuperarlos. Por otro lado, tenemos el XP, la experience point, o los puntos de experiencia, que se otorgan al alumnado cuando demuestra que ha adquirido conocimiento. Se pueden recompensar, o como hablábamos en el Class Dojo, con los monstruos, por diferentes acciones que vayan realizando, o lo podemos hacer simplemente con actividades, por realizar una actividad o por tener una mayor nota en la actividad. Y finalmente estarían los gold pieces, las piezas de oro, que son monedas, un dinero que sería este objetivo intermedio, que podrían buscar los alumnos de cara a luego tratar de conseguir otras cosas, como ropa nueva para sus personajes, o objetos que nosotros creemos. También algo muy importante, todos estos juegos que son digitales, si podemos hacer una parte tangible, como hacía Francisco, con esas gomas de pelo, o cosas así, hará que sea mucho más vivencial para ellos. Entonces, como os mostraba, tenemos estos poderes que buscan que la clase sea más divertida, y a medida que el alumno sube puntos de experiencia, puede ganar niveles y ganar diferentes poderes. También los poderes irán relacionados un poco con cada una de las clases. Un ejemplo sería conseguir una pista durante el examen, o cualquier cosa que tú consideres que es buena en tu clase. Poner música, igual yo, por ejemplo, uno de los poderes que daban al inicio era poner música, pero yo en mi clase siempre ponía música. Entonces, lo cambié por escoger cuál era la canción. Entonces, al final, todos debemos adaptarlo un poco, la dinámica a nuestra clase. Para conseguir nuevos poderes, los alumnos necesitan conseguir esta experiencia, y esta experiencia les ayudará a subir de nivel, y poquito a poco, ellos pueden ir seleccionando entre diferentes opciones qué es lo que quieren conseguir, y también hablarlo con su equipo para generar ese trabajo unidos. Y como comentaba antes, esos puntos, pues, se unen de esta manera, ¿no? Si yo acierto una pregunta a tantos puntos, o por ayudar a un compañero, o por mostrar una actitud positiva en clase, una de las cosas que a mí más me gusta premiar es cuando ellos encuentran un error en algo que les explican. Si ellos encuentran un error en cualquier explicación mía, o en la pizarra, yo les premio, porque eso implica que, uno, han estado atentos, y dos, han ayudado toda su clase a no copiar ese error de la pizarra. Por otro lado, tendríamos estos puntos de vida que se pueden ir perdiendo, y que pueden llevar a que un alumno se quede a cero puntos de vida. En ese caso, hay una consecuencia a esta dejadez en tu actitud de la clase, que se pueden poner diferentes consecuencias al azar, que llevaría esa persona específica, y luego, también hay una consecuencia para el grupo, porque como lo que busca esta aplicación es generar una cohesión de grupo, de esta manera buscan que entre todos colaboren para que en ningún momento nadie se quede a cero puntos de vida. Aparte de esto, como comento, al final lo que busca es trabajar en equipo, si se trabaja en secundaria, podemos tener que los alumnos tengan su dispositivo móvil y puedan realizar acciones durante la clase, pero con primaria yo lo he ejecutado desde tercero de primaria, y no hay problema, simplemente soy yo quien lo controla todo, y tengo un ratón inalámbrico que dejo a un alumno, que durante el día será el responsable del Classcraft, y cuando yo debo ejecutar cualquier cosa en la pizarra, lo digo en voz alta, y esa persona se encarga de revisarlo. Aparte, como es en inglés, pues yo emito esa orden en inglés, y también trabajo la comprensión, por su parte. Y bueno, básicamente esta es la base del funcionamiento de Classcraft, tiene diferentes mecánicas y diferentes features, diferentes características para tratar de generar esta aventura fantástica en vuestra clase. Otra de las cosas muy importantes es eso, el trabajar la expresión del alumno, y que ellos puedan customizar su personaje dentro de una base inicial, pueden ir cambiando la ropa que tiene, el poder que estás utilizando, o incluso en diferentes fiestas temporales, como Navidad o lo que fuese, tienen decoración de calabazas, o decoración del gorrito de Navidad, y cosas. Por otra parte, hay una de las cosas que es muy guay, que es iniciar la clase con un evento al azar. Como decía antes, podemos generar nosotros una historia, y en esta historia que se vayan construyendo día a día, y pues hoy nos han atracado, o nos ha llegado la petición de una misión, y ellos van leyendo esa, hacen comprensión lectora, leen qué es lo que les piden, y algunas veces tienen premios, otras les piden que hagan cosas, y entonces es una motivación extra, aparte de que sea el docente quien se lo pida, es el juego el que se lo está pidiendo. Aparte tenemos esos superpoderes, que nos permiten hacer otras actividades dentro de la clase, y también están las batallas, que al final sería un juego muy parecido, como el Quisis que jugamos el otro día, pero en que los alumnos representan a estos guerreros, a estos diferentes personajes, que se están enfrentando en una batalla épica, contra un gran enemigo, y deben vencerlo. Se le vence a base de responder preguntas. Y así como el Class2yo también lo tenía, aquí también podemos invitar a los padres a jugar. Si los padres participan, también tendrán la posibilidad de darles algunas recompensas en casa, que estarán limitadas, para que ningún padre haga trampas en beneficio de su hijo, pero que les permite también utilizar esta mecánica conductista con sus hijos, nuestros alumnos, para que colaboren también en casa. Y bueno, si estáis listos para preparar, os voy a mostrar cuáles son las herramientas que tenemos dentro de la clase. Así como veíamos antes que el Class2yo tenía diversas, tenemos una rueda del destino, que nos permite seleccionar alumnos a la SAR, tenemos los jinetes de BEI, que son aquellos que nos traen estas noticias día a día, o el día que nosotros lo queramos activar, tenemos las batallas contra los jefes, que son la lucha con los malos finales, tenemos la montaña blanca, que es un temporizador, y tenemos la montaña blanca, que es un temporizador de cuenta atrás, y la carrera del bosque, que es un cronómetro. Ambas son mecánicas que les dan una información al alumno, pero en una genera un poco más de tensión, porque se me acaba el tiempo, y la otra simplemente es, venga, a ver cuánto tardáis en hacer una actividad. Tenemos el Valle de Macus, que es un sonómetro, mide el sonido de la clase, y lo plantea todo como una aventura, en la que entramos dentro de unas cuevas que están cubiertas, descendidas por unos espíritus, y entonces estos espíritus reaccionan mucho al sonido, y si hay mucho ruido, que tú puedes controlar cuál es ese ruido, se espantan, hacen daño a la clase, muy poquito daño, pero así se ve reflejado, y se llevan parte del tesoro que estaban cubriendo. Entonces, cada vez que rompen el sonómetro, se parte por la mitad la recompensa que tendrían, y así van trabajando. Y finalmente, los tesoros de taburo, que es un convertidor de notas. Antes decíamos que todas estas actividades que nosotros hacemos en clase, muchas veces tenemos que tener una nota, y esta nota la podemos introducir, y se convierte en puntos, ya sea de experiencia, o ya sea de dinero, dentro de la aplicación. Por otro lado, tienen estas quests. Durante el confinamiento han liberado esta opción de itinerarios, y podemos hacerlos así de sencillos, o podemos hacer itinerarios algo más complejos, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay una alternativa de movimiento, que es el inicio, que estaría ahora mismo aquí en introducción. Si lo acierto, voy al siguiente paso. Si lo acierto, voy al siguiente paso. Y luego tengo una opción que es, si acierto, voy directamente aquí, pero si fallo, me va una actividad de refuerzo antes de continuar a este punto. También podríamos tener aquí un camino extra con una actividad que es una actividad de regalo, una actividad, un bonus, que no tiene por qué dar una continuidad a nada. Si os fijáis, yo, por ejemplo, aquí, utilizaba estas quests para trabajar autónomamente con mis alumnos. Entonces, a ver si lo puedo mostrar. Yo tengo unas carpetas, dentro de las carpetas se encuentran las actividades, y en la carpeta he pegado cuál es la quest. Las tengo preparadas con el nombre de cada una de las quests. Aquí sería otra, y también tendría la quest. Entonces, aquellos alumnos que no pueden revisarlo en su casa, aquí tienen para ver esa... Vuelvo otra vez a la presentación. Vale. Pues, básicamente, esto es lo que nos ofrece Classcraft. Hace que los estudiantes sientan que son parte de una aventura y que son una parte importante de este juego. Y luego, nosotros, gracias a esto, podemos recompensar aquellas conductas que queramos promover. En este caso, preguntar es bueno, no siempre hay que estar pensando nuestras cosas o no molestar. Nosotros escogemos qué conductas premiar y al final, también, como ocurría con el ClassDojo, en la página de Classcraft, tienes un montón de material al que se puede acceder de manera gratuita para comentar. Y ahora teníamos un extra. Habíamos planteado hacer ClassDojo y Classcraft, pero nos hemos planteado que podíamos hacer un extra y dar un poco más para vosotros. Eso es, ya que aparece Classroom Screen. Bueno, ¿qué es esto de Classroom Screen? Seguramente muchos de vosotros lo conocéis, otros no. Es una aplicación que podemos utilizar para la organización y gestión del aula. En el momento en el que yo entro, directamente me aparecen estos simbolitos que tenéis aquí debajo. Es una barra de herramientas en la que tenéis distintas opciones. ¿Para qué sirve? Bueno, pues como veis podemos gestionar tanto el sonido como marcar un cronómetro y ahora poco a poco iremos desglosando cada una de estas opciones que nos aparecen en la barra de herramientas. Lo que tengo que hacer es proyectarlo. Sí, adelante. Proyectamos nuestra página de Classroom Screen en el proyector, en la pizarra digital, como vemos en esta imagen, por ejemplo, que nos ofrece. Ofrece distintos botones para la organización y gestión de nuestro día a día. ¿Cómo la usamos? La mostramos en la pantalla de la pizarra digital o con el proyector del aula para que los alumnos vean en qué funciones queremos que estén disponibles en cada momento. Vamos con ellas. La primera, pasamos la diapositiva, es el idioma. Yo, si estoy, por ejemplo, en la clase de inglés o de francés, castellano, bueno, podemos cambiar el idioma y de esta forma cambiamos también todas las opciones de los botones. En la siguiente, pasamos la imagen, tenemos el background, que sería el fondo en castellano. adecuamos el fondo a nuestro gusto. Si estoy trabajando algo en ciencias naturales, si podemos buscar un fondo, por ejemplo, representativo de la asignatura o de la unidad didáctica en la que esté, pues lo podemos poner también de fondo, que será un poco más atrayente y motivante para el alumno. En el siguiente, nos da la opción del random name o nombre aleatorio. Seleccionamos un alumno de nuestra lista. En el momento en el que yo clico en este botón, nos deja pegar una lista de nombres de nuestros niños o si queremos hacerlo con los números, los números del 1 al 25 de todos los niños según la lista de clase y ya nos selecciona un alumno al azar, al igual que hacían las otras dos aplicaciones. Pero esto sería más para tener como control diario. Esto no es una gamificación, es simplemente el control del aula y gestión. En el siguiente, tenemos el sound level. Vamos para el siguiente. Nivel de sonido. Nos mide los decibelios del ruido del aula. Es importante tener un micrófono que pueda ser con el ordenador. Es mejor hacer con el ordenador que con otro dispositivo para que nos puedan medir los decibelios que tenemos en el aula y ellos mismos van viendo esa gráfica de movimiento del ruido que tenemos en el ambiente. En el siguiente, pasamos a la diapositiva, tenemos el código QR. Podemos proyectar un código QR para que escaneen los alumnos con un link a una tarea. Podemos decir empezar nuestra sesión, después marcamos con un link la actividad en el momento en el que acabe la tarea que tenemos asignada. Cuando acabéis podéis escanear este código QR y pasar a la siguiente tarea. Este sería el generador y para proyectar también el QR. Después tenemos dos botones de drawing, dibujo, nos permite dibujar sobre la pantalla. Esta sería como la pantalla clásica de Paint que teníamos en los ordenadores con la que podemos dibujar. Aparecen dos opciones, una para hacerla en pantalla completa y la segunda para hacerlo en un cuadradito. Nos puede servir para dibujar en un momento dado. Lo tengo proyectado en la pizarra digital y aquí estamos explicando por ejemplo las partes de la célula. Bueno, pues cojo directamente en el cuadradito y lo puedo dibujar y utilizar como si fuera en la pizarra digital con un lápiz. En la siguiente nos da la opción de texto que nos permite escribir y mostrar en la pantalla de Classroom Screen y poder escribir un texto. Cualquier palabra o un link a algo o una definición nos abre un cuadro de texto en la pantalla de Classroom Screen y podremos escribir sobre ella. Los símbolos de trabajo. Este es el siguiente símbolo con el que podemos marcar el nivel de ruido que queremos. Podemos determinar que sea en silencio, cuchicheo, trabajo con un compañero o trabajo en equipo. En el siguiente tenemos el semáforo. Este semáforo mediante los colores rojo, amarillo y verde lo que queremos es mostrar qué es lo que los alumnos pueden o no pueden hacer. Puedo determinar, por ejemplo, cuando el semáforo esté en rojo no podéis pedir permiso para ir al servicio. Imaginaos que estamos con los alumnos de primero o en infantil. Bueno, podemos poner el semáforo y determinar qué comportamiento podemos o no podemos hacer dependiendo del color del semáforo. Eso será ya a nuestra determinación. En el siguiente tenemos el timer que sería el cronómetro. Pasamos a la siguiente. Nos permite establecer un tiempo determinado para una tarea. Suena un aviso en forma de sonido cuando acaba el tiempo. Es ideal para establecer tiempos para las tareas. Además, una opción que nos deja es modificar estos ruiditos que nos emite cómo finalizar la tarea y poder cambiarlos. Aparece un sonido del oeste, aparece un sonido de videojuego, podemos poner un sonido como una campana, como un reloj y por último tenemos el reloj. En la diapositiva siguiente pasamos, tenemos el reloj en el que ofrecemos la hora a los alumnos. Por ejemplo, podemos poner cuánto tiempo tenemos para un examen y marcaríamos con el reloj el temporizador, pondríamos también el semáforo, lo pondríamos en rojo, después pondríamos el work symbols. La idea de esto es que podemos poner en la pantalla tantos botones como queramos. Es decir, tú tienes debajo la barra de herramientas y tú puedes desplazar y colocar para que se vea en la pizarra digital todas las opciones a la vez. Tú puedes decir, vale, coloco aquí el semáforo que lo tenéis en rojo porque estamos en un examen. Además, con los símbolos de trabajo os lo pongo en silencio. Por otro lado, os pongo el reloj para que sepáis qué hora es y os pongo el timer para saber que tenéis una hora para la realización del examen. Luego, os añado aquí un código QR para los niños que acaben la tarea, que puedan escanearlo en su caso y pasar a hacer otra actividad. Entonces, esa es la idea. al poder tener muchas opciones de toda esta barra de herramientas situadas dentro de una propia pantalla de la pizarra digital. Y bueno, de hecho, si queréis más, hay muchas otras opciones como podemos encontrarnos el Classflow o el Bloom, que son diversas aplicaciones que también funcionan para la gestión del aula. ¿Qué es lo que pasa, Sara? Sí, eso es. Bueno, pues hemos puesto por aquí el Classflow, que es un software también gratuito para aprendizaje interactivo. Está hecho con la empresa Promician, que es la pizarra digital que seguramente muchos tengáis en las escuelas. Y es un sistema que ofrece una combinación de recursos. Tenemos desde añadir contenidos interactivos, recopilar información a tiempo real sobre evaluaciones, realizar sentimiento de comportamientos de los estudiantes. Es decir, es un mix de todas estas anteriores, pero sin esa gamificación, que nos puede ofrecer Classdojo o Classcraft, como en los casos anteriores. Luego tenemos el Bloom Z, que es otra herramienta gratuita diseñada para que los maestros, padres y profesores puedan compartir información y fotos a través de la comunicación en tiempo real. Está construido sobre todo para centros con educación primaria y secundaria y para ayudar a crear conexiones entre padres y profesores. Es también una especie de red social cerrada para profesores y familias. En la siguiente diapositiva tenemos otras dos aplicaciones más de gestión de aula. Una es el Schoology. Esta, bueno, la he oído recientemente, algunos maestros también la utilizan. Es también para la administración del aprendizaje. Los colegios la utilizan en primaria y secundaria y nos aparece también para empresas en las que pueden crear, dirigir, compartir contenidos y recursos. La última que nos aparece es Google Classroom. Es una herramienta de Google que nos ofrece, bueno, si vais a vuestro navegador de Google en ese gofre que nos aparece con el desplegable de los nueve puntitos, tenéis la opción de pinchar en Google Classroom y es una herramienta, una plataforma que permite gestionar lo que sucede en el aula de forma online y de manera colaborativa. Te ofrece la posibilidad de crear documentos, compartir información en diferentes formatos, vídeos, hojas de cálculo, presentaciones y además agendar reuniones, llevarlas a cabo de manera virtual entre otros muchos propósitos. Yo esta de Google Classroom sí que me gusta porque hay muchas aplicaciones y juegos que en el momento en el que creas este juego, por ejemplo, con Live Worksheet, no sé si conocéis esta herramienta pero desde luego para la cuarentena es brutal, yo os la recomiendo que echéis un vistacillo, a ver si la podemos escribir por... La de Live Worksheet. Vamos a ver, os la pongo por aquí. Vale, ahí os la pongo, Live Worksheet. Bueno, pues esa aplicación es un generador de fichas que se pueden... Tienes dos opciones, utilizar fichas que ya estén hechas, serían fichas interactivas en las que los alumnos las realizan con el móvil, lo bueno es eso que tiene formato para navegar con el teléfono móvil, los alumnos realizan la ficha y te la envían y se envía directamente a tu correo electrónico. Otra opción que nos permite es crear nuestras propias fichas o worksheets en inglés y hacerlas interactivas. Quiero que le echéis un ojo porque tiene un banco de recursos enorme para todo tipo de áreas, tenéis para todos los idiomas, para lengua, matemáticas, música, ciencias naturales, ciencias sociales y la verdad que está muy bien ahora para esto de las fichas interactivas y durante la cuarentena poder mandarlas a casa. Lo bueno es que se corrigen solas, ese es el punto positivo. antes de enviarla, tiene la opción de ver cuáles son las respuestas correctas que ha hecho y cuando te la envían a ti te recibes ya ese feedback con todas las respuestas corregidas. Entonces, podemos luego determinar también los informes de los alumnos. Pregunta que ¿cómo se llama? A ver, la aplicación que estoy explicando. Es que, espera, yo creo. Te le traigo la señora y te la escribo. Un momentito. Aquí, para todos, que le tenía que seleccionar. Vamos a ver. Para todos. Ahí. Es que estoy con el iPad. Vale. ¿Lo tenéis ahora? No. ¿Para todos? Live worksheet ¿no os aparece? No. Sí, sí, sí. Ahora ya sale. Se ha llegado tarde. Vale. Sí. Yo creo que ahora sí que sale, ¿no? Vale. Pues esa es la web. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando mandamos acceso hay un truquillo para poder acceder en esta web y es que podemos seleccionar qué hoja queremos mandar. Porque si no, lo que hace al mandar ese link a los niños es que les manda directamente a toda la web. Entonces, ya tienen acceso a todas las worksheets y se podrían liar. Pero podemos seleccionar solamente una y enviarla. Nos da la opción de mandarlo por Google Classroom. Es por esto que hay muchas aplicaciones que están trabajan en conjunto con Google y te permiten ese acceso más fácil para poder enviar las tareas por ahí. Otra opción si no tenéis Google Classroom con vuestros alumnos es mandarlo con un enlace. Nos genera un enlace. Ese enlace se lo pegaríamos después en ClassDojo, ClassCraft o simplemente en un email si estáis utilizando ahora durante la cuarentena y ya se podrían meter a hacer esa ficha. Y bueno, pues con esto yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas. Si tenéis alguna duda es el momento por el chat si queréis. Sara, ¿las fichas en qué idiomas están? Tienes de todos los idiomas. Sí, sí. Puedes seleccionar idiomas, puedes... Hay un abanico enorme de posibilidades. No sé si podrías igual compartir pantalla a Iñaki entrando el worksheet. ¿Y tú lo puedes crear también? Puedes crear tus propias fichas, puedes crear tus propios PDFs, incluso puedes poner una imagen que tú hayas creado y a partir de ahí poder crear los enlaces. Ya lo veréis. Es que es para verla, es investigarla un poquito. No sé si permitirá entrar. Me preguntan si ClassCraft es gratuito. ClassCraft tiene una parte gratuita y una parte que no lo es. Pero la parte que no lo es que sobre todo creo que era la de la Quest, la han habilitado ahora como opción gratis también durante la cuarentena. Y aparte, dentro de la web hemos puesto un enlace en el que si accedéis a través de ese enlace conseguís dos meses de la versión Premium que sería la de pago gratuito por lo menos por si queréis probar todas las opciones que tienen. No sé si se ve ya ahora la página de LiveWorkship. No tengo una cuenta abierta, pero bueno, podemos ver. No, no importa. No importa. Es solamente por echar un vistacillo y navegar para que veáis. Sube para arriba. Ahí vemos la barra de herramientas arriba. En la parte inicial nos da la opción de Interactive Worksheets arriba. Luego tenemos Make Interactive Worksheets que sería para hacer tus propias fichas. y luego crear tus propios cuadernos interactivos. Es decir, seleccionas todas las fichas que tú quieras hacer, las puedes graduar por cursos, por áreas, por unidades didácticas y creas tus propios cuadernos interactivos. Además de eso, si no las quieres crear, las puedes buscar. Tenemos un buscador aquí arriba en blanco con el buscador. Escribiríamos, por ejemplo, los planetas. Pon, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Aparecen todos los resultados de los planetas que otros maestros han creado. Podríamos seleccionar una, seleccionar la que quieras. ¿Vale? Y mirad, arriba, antes de ver la ficha, ¿veis estos simbolitos en azul? Pone Añadir a mis cuadernos. Ahí, ahí lo tienes. Podríamos añadirlo a mis cuadernos. Si creamos un cuaderno, yo puedo crear un cuaderno en el que ponga Ciencias Naturales. Le doy Añadir a mi cuaderno. Ya tengo yo guardada esta ficha para futuro uso. Podría insertarla insertarla en mi web o blog, que esta sería la opción de meterla en tu web o en tu blog que tengas o coger el... Compartir por WhatsApp también la puedes y compartir por Google Classroom. Eso es. Lo veis ahí debajo, las cuatro opciones que nos dan. A la izquierda, ¿qué nos aparece? Gradada por idioma, por asignatura, por curso nivel, por edad, el tema principal. ¿Vale? Entonces, luego, para jugar con ella, si bajas un poquito, son todas interactivas. Se puede clicar sobre las palabras, por ejemplo, ahí tenéis, observa los planetas, bueno, pues, pincharías, escribes la respuesta con cualquier cosita y ahora le vamos a dar a finalizar para que veamos el resultado. Vale, aquí aparecen... el más pequeño y pongo... ¿qué sé? Venus para que os falle. Terminado. Mira, ¿ves? Ahí tendrían... Un momentito antes de darle... ¿Ves? ¿Le has dado ya terminado? Sí, pero dime. Mira, vale, tenéis el botón de terminado. El niño cuando acaba la tarea, pincha en terminado. ¿Vale? Y tiene dos opciones, comprobar mis respuestas o enviar mis respuestas a mi profesor. Si pincha en comprobar mis respuestas, pincha, podremos ver qué respuestas ha acertado. Ahí las tenemos, ¿vale? Sube para arriba. ¿Ves? Ahí nos da la nota. ¿Lo habéis visto? Tenéis un cero. Ha sacado, Iñaki. Un cero de 10. Vale. Bajamos para abajo y la otra opción sería enviar al profesor. Entonces, si quieres... Ahora, en esta ya no me deja enviar al profesor porque ya te la has autocorregido. ¿Esto qué es lo que hace? Evita que los niños digan voy a volverla a hacer, voy a borrarme todo lo que he fallado. Entonces... No, porque cuando te la autocorriges automáticamente también la envía. Claro, claro. Eso es. No, cuando la autocorriges no la envía. La envía cuando le das a enviar al profesor. Solamente. Eso es. Entonces, si vuelves a dar para atrás, por ejemplo, da para atrás, pincha, vamos a darle a terminado, por ejemplo, por una opción. Eso es. Vamos a dar a terminado y le pincha, pincha, enviar a mi profesor. ¿Qué podemos hacer? Poner simplemente un email. O sea, no hace falta ni que os registréis. Podéis poner ahí tu email. Pondrías, por ejemplo, pepito, arroba, gmail.com, curso, soy de cuarto, asignatura de Ciencias Naturales, el email del profesor y enviar. Y ya directamente a tu correo electrónico recibes la tarea. Entonces, es una forma... Bueno, yo la verdad que me está sirviendo muchísimo esta aplicación porque es que tiene recursos mil para todas las áreas. O sea, es que cualquier cosa que podáis buscar están creadas y si no, es que las podéis crear también. ¿Es gratuita? Es gratuita, sí. Sube para arriba. También tiene cosas de música que alguien había comentado al inicio. ¿Es gratuita por la contingencia? Perdón, ¿sala? ¿Es gratuita por la contingencia o regularmente es gratuita? Sí, regularmente es gratuita. Siempre es gratuita. Sí, sí. Muchas gracias. Una cosa que te quería preguntar. Si le das ahí arriba a guardar a una de las opciones, por ejemplo, que la añadas directamente a tu Classroom, ¿sólo puedes elegir una de ellas? Puedes... No, porque te puedes crear un cuaderno, te puedes crear un cuaderno, marcar varias y mandárselas en el Classroom. Perfecto. Eso es. De la diasa, mira, pincha si quieres en crear un cuaderno interactivo para que veamos... Creo que si no, me va a pedir que haga una cuenta. Ah, bueno. Para ver el tutorial. Bueno, no hace falta que lo veamos si no queréis. No, simplemente sabéis que tenéis ahí los vídeos tutoriales. Era por si nos dejaba crear... ¿Veis? Pero ahí veis un poquito lo que tendríamos que hacer. Marcar el nombre, el curso, la edad, la asignatura... Eso es. Y empezar a crear fichas o añadirlas ya hechas a tus cuadernos. Cosa que es genial. Vale. Vale. Dejamos ese enlace en la... Y como estas, otras tantas aplicaciones, se me ha ocurrido nombrar LeadWorksit porque, bueno, es muy útil para este tiempo, pero otras tantas que sí que nos permiten ese hecho de añadir a Google Classroom. ¿Veis? Solo nos deja añadir a Google Classroom. No nos deja añadir a Classroom. Bueno, pues para ello tendrías que copiar el enlace y demás. Pero con esta nos manda directamente las fichas y las tareas a nuestra... a la Google de Classroom. Si tenéis alguna duda, no lo dudéis. Abrir micrófono. ¿Alguien tiene algo más que comentar? Bueno, buenas tardes a todos para ustedes. Bueno, yo soy de México, soy Leticia Reyes. Me da mucho gusto participar con ustedes. Qué interesante. Yo quiero comentarles que yo sí manejo Schoology. Y, bueno, muy similar al tema de Classroom, pero yo trabajo con alumnos de nivel medio superior, es decir, de bachillerato. Entonces, todo lo que yo estoy viendo con ustedes está muy padre, pero hay cosas que con ellos no podría yo adaptar porque son adolescentes, ¿no? Al final del día. Pero, por ejemplo, lo que mostró Iñaki me gustó mucho porque en este semestre doy historia de México y literatura y me podría funcionar muy bien. Y el que acaba de decir, Sara, también a mí en lo personal me funcionaría muy bien. Y Schoology también puede subir cualquier, compartir cualquier recurso. Yo estoy trabajando con ello y ahorita en contingencia como ustedes también están. Resulta que los adolescentes se encuentran muy interesados en este tema. Sucede que los adolescentes piensan que, ya saben, no son ni adultos ni niños y entonces hay que llegar con cosas novedosas y que estén muy a su alcance y eso les está funcionando bien. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias. Si nos puedes contar un poquito de Schoology porque yo esta aplicación no la he utilizado. Si nos puedes contar un poquito. Fíjate, claro que sí. Fíjate que te permite, bueno, en inicio te permite pasar listas, te permite hacer exámenes virtuales que está muy padre porque esta parte, por ejemplo, si en la academia, la academia para nosotros es un grupo de maestros que todos dan español en el plantel a donde yo estoy dando y resulta que que lo que hace es permitirnos, es que me perdí ya, ahí estoy, primero tienes que registrarte, es gratis, puedes tenerlo en el idioma que tú quieras también. Voy al tema de los exámenes que para nosotros es muy importante. El examen de, tú creas primero un banco de datos con todos los compañeros, a lo mejor cada uno puede hacer diez preguntas, obviamente del módulo que le corresponda y los van, los van haciendo, los van insertando algo que se llama grupos. En Scology, los grupos son para docentes y los cursos son para alumnos. Ese, tener esa facilidad de estar en los grupos te permite a ti crear los exámenes, el banco de datos sin que los chicos tengan acceso a él y bueno, esa es una parte. Después ya tú puedes elegir, dices, yo quiero que mi examen sea diferente y voy a elegir la 15, la 50, la 30 y yo voy a crear mi examen a partir de ese banco de datos y aparte lo configuro para que sea aleatorio. Es decir, mi compañero va a tener una versión, yo voy a tener otra versión, el muchacho de atrás va a tener otra versión y te va a servir muchísimo, muy rápido de los Daya calificados y algo que me gusta mucho, nosotros por normatividad debemos de dar en bachillerato algo que se llama revisión de examen a los chicos. Entonces, esto te permite, es la misma aplicación, te permite que tú cuando liberes el examen les muestres a ellos en qué se equivocaron porque el sistema así lo hace y cuál era la pregunta, cuál era la respuesta correcta a la pregunta que les están haciendo y esa es la revisión de examen. También tiene actividades que tú puedes crear, se llama, es una parte que se llama recursos y en esa parte de recursos tú puedes crear, por ejemplo, tareas, puedes crear, puedes mandarles enlaces, perdón, bueno, ¿me escuché? ¿Sí? Ok. Entonces, puedes enviar enlaces, puedes compartir estos juegos, que es la que estaba yo pensando cómo compartirlo, seguramente sí los voy a poder compartir y tiene, esas tareas tú les vas asignando un valor y te va haciendo una libreta de calificaciones y, por ejemplo, si en el examen, para nosotros el examen vale 5 y las actividades valen 5 para final de cada examen y tú les vas poniendo un valor y ya te va a dar en la libreta de calificaciones el valor total de todo lo que hiciste durante ese periodo. Ventajas tiene todas, yo lo estoy trabajando ya desde hace un año y me funciona excelentemente bien. Qué interesante. Si me gustan, para la próxima puedo hacer, puedo hacer una demostración, me puedo poner de acuerdo con Sara y con Iñaki. Sería genial. Pues sí, pues sí, sería genial. Leticia, ¿es gratuita? Sí, 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 es gratuito. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en Genely, me encanta trabajar con Genely, pero es un costo y también me encanta trabajar con otras aplicaciones y resulta que todas tienen costo, ¿no? Y si le vas sumando, vamos, no sabes, ¿no? Sí. Mira, nos comentaba Rosel, la web nos comentaba la web de Twinkle también para descarga de recursos. Además, está ahora en abierto y la tenéis por el confinamiento, la tenéis todos los recursos gratuitos, accesibles. Ah, es verdad que la comentaste el otro día tú, ahora sí me suena. Sí, sí, está todo, todo ahora gratis para descargar. Está organizado en cursos, ciclos, además tenéis para áreas, para el home learning también, si estudiáis en casa y bueno, echadle un vistacillo y descargar lo que podáis ahora, antes de que la vuelvan a cerrar. ¿Hay más que hay algo que quiera comentar? ¿Cómo van esos papelitos? Iñaki, podríamos preguntar cuántos habéis coleccionado. A ver, ¿quién quiere que abra micro y que lo escriba por el chat? Recordad las palabras, fantasía, monstruo, papel. Yo tengo cinco. Martín tiene trece. Hola. Doce tengo yo, doce. Muy bien, Rosy. Bueno, esta dinámica salió de una de las primeras conferencias que tuve que dar online que como era muy, me sentía distanciado de las personas, pues busqué esta alternativa de tal manera que hubiese una conexión aunque fuese mediante una pequeña dinámica, un pequeño juego y bueno, se me ocurrió compartirla también. En su día lo que hacíamos es que los alumnos tenían sus propios papeles y cuando cogías papeles se los cogía a los que tenías al lado. Pero bueno, me... Está muy bien, muy bien, la verdad, para mantener la atención y prestar atención, ¿verdad? Está muy bien. Pues muchas gracias a todos, de nuevo. Pues bueno, perdonamos por las molestias que han habido y ahora que esté listo editaré el vídeo y lo subiré a YouTube. No, yo creo que fue una experiencia para todos, ¿no? Yo creo que todos aprendimos también de esto porque al menos que yo que trabajo con adolescentes en cualquier momento me puede pasar también. Entonces yo creo que es un aprendizaje, habría que estar previstos más bien, creo. Creo que en parte el problema es que compartimos la contraseña en abierto, igual podemos también mirar algo de cómo hacer con eso, pero bueno, ahora... Como condiciones, ¿no? Sí, o buscaremos alguna manera de gestionarlo todo mejor. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. A vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Cuídense mucho. Bye. Igualmente. A todos.